Buenas cangrejos, aquí Berbejos y hoy os traigo el último CTR amarillo, ¿vale? Rota calurosa, y bueno, ya es... Ahora sí que esto lo puedo decir, ya es el último que grabo, ¿vale? Y espero conseguirlo la primera. O sea, será el último que grabo ya, y bueno. A ver. Y cuando grabe la gema ya no me tendré que preocupar por si pura va primero, pura va segundo, su puta madre, ¿vale? Porque es que me... si, como habréis podido ver en casi todo, ah, bueno, ahí está la C. Bueno, ahí está la R. He podido coger el grande, bien, bien. Ni estrope. Ni estrope. Qué grande. Pura de los cojones, tío. Bueno, ahora voy a ir... Tó... Tó ciclado, ¿vale? Ahí, no, va. Que te faquen. Voy a coger la C. Y ya pues voy a ir todo... Todo ciclado porque es un... Es un CTR... Que nunca me ha costado mucho tiempo conseguirlo, así que... Bueno. Ya tengo al CTR, así que... Se va a cagar este con los misiles de los cojones. Porque soy yo el que tiene ahora un misil, ¿sabes? Si le da por darme con un misil, le daría yo con el mío. Y bueno. ¡Huy va! Qué cagada, tío. Por ir tan... Menos mal que no era la tercera vuelta, macho. No voy a utilizar el misil porque... Viene mucho mejor utilizarlo... Cuando ya crees que va a seguir primero. Y todo esto, así que... Porque ya casi no ha sido cómoda. Lo tenía que utilizar ahora el misil, pero vamos... Como no lo tengo, ¿sabes? Como soy tonto. Vale. 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 Y bueno, si tenéis una burbuja, hacer eso, por favor, al que vaya, buah, hacer eso por lo que más queráis, porque es que si no vais a perder la tontada tío, y bueno, último CTR conseguido, espero que os hayan gustado los CTRs, y bueno, pues nos vemos en la gema amarilla, adiós.